¿Cómo dejar de oler alcohol? Pues lo único que vas a necesitar son servilletas. ¿Cómo? Pues vas a agarrar tu servilletita, le vas a hacer bolita y te la vas a meter en el hocico. La vas a masticar, no me preguntes por qué yo no soy científico, pero si masticas entre 3, 4 o incluso 5 servilletas, obviamente no te las tragues. Tu olor a alcohol va a disminuir bastante, no sé, te digo, absorben ahí papel. Y le metes una sabrosa. No te digo que sea la cosa más placentera del mundo, pero te va a ayudar a que nadie sospeche que hueles a pinche borracho. Otro consejo muy sabio es que no tomes de más. Síganme para más consejos. ¿Cómo preparar un Cosmo? Un Cosmopolitan. Y no, no es Cosmo de Cosmo y Wanda. Comenzamos con un shakety shakey, digo, un shaker. Vamos a agregarle unos hielocos. Oncita y media de vodka. Oh, porque en Rusia gustar mucho Cosmo. Cosmo y Wanda. 3 cuartos de onza de conchó, pero como yo no tengo conchó, puedo usar licor de naranja. Media oncita de jugo de limón. Y 3 cuartos de onza de jugo de arándano. Si tienen natural, mejor. Yo tengo este, que es del señor que baila y canta la canción de TikTok, que va más o menos así. Y un chisguetito. Y shakeamos. Copa martini, mamalona. Servimos. Vean nada más qué cosa tan bella, tan aestética. Saludcita. ¿Cómo preparar un cockity heel? Para comenzar vas a usar un shakety shakety. Vas a poner una onza de licor 43. Así como una onza de Baileys. Después de esto vas a agregar onza y media de crema de coco. Y una onza de agua de coco. Delicioso, como si estuviéramos en la playa. Eso es asiento italiano. No es de la playa. Para finalizar, obviamente lo más importante son los hielocos. Y si son dulceros como yo, le pueden echar media oncita de jarabe de azúcar. Y agitamos. Tomamos nuestro vasito mamastroso. Lo abrimos porque vamos a usar los hielos, no lo vamos a colar. Y así de fácil. ¡Voya! Seguramente habrás visto muchas bebidas o cocteles de estos a los que le sale humito. Así que parece como un calderito mágico. El día de hoy te vengo a decir por qué nunca te deberías de tomar esa mamada. Primero que nada, ¿qué es lo que hace que se vea tan vergas ese coctel? No es magia, pendejo. Lo que le echan es hielo seco. El hielo seco es como una piedrita blanca muy, muy fría. Rafa Carvajal, dinos qué vergas es porque yo no sé. Cuando tú combinas ese hielo con algún líquido, sea agua, sea un coctel, sea un jugo, lo que sea. Lo que va a hacer es que va a empezar a sacar humito y va a burbujear y se va a ver perrísimo. Y tú vas a decir, oh, Chupriwok, pero se ve maravilloso, yo quiero tomar eso en la pera. Pues no, tonto. Si una pequeña parte se llega a despegar y se va a tu boca, te va a pegar en la garganta, en el estómago, donde toque y valiste verga. Te vas a quemar y te vas a morir seguramente. Así que yo sé que se ve increíble, yo sé que lo quieres hacer, pero el día de hoy te digo, tómate una coca. Una coca con mucho hielo, mucho comilk. Pero nunca tomes hielo seco. Sígueme para más consejos. Mitos de la peda, o en este caso del alcohol. Tomar alcohol, cheve, vino, lo que pinche sea, me va a hacer que se me quite el frío. ¿Me va a hacer sentir más calientito? Pues chance y si te vas a sentir más caliente porque te vas a poner bien jarioso. Pero de temperatura, no papi, eso es mentira. Si bien si te va a dilatar el vaso sanguíneo, según cosas que yo he leído, porque no soy doctor claramente. Esto va a ser solo momentáneo y si se te va a quitar o vas a dejar de sentir ese frío. Porque aparte te vas a poner borrachito papi, borrachito. Pero a la larga se te va a quitar ese pedo y vas a volver a tener frío. Pero ahora vas a estar frío y borracho. Y esa es una combinación muy mala. Así se murió mi tío. Pedísimo y congelado. Bueno, se metió a un lago, ¿ok? A menos cinco, porque estaba hasta la verga. Así que ya sabes papito, si tienes mucho frío, tómate un chocolatito. Dale un abrazo a tu abuelita, pero no te pongas a tomar puro teclita. ¡Barras! Voy a dejar tamborcitos en licor de agave rancho escondido por una semana o hasta que algo interesante pase. Y abramos los tamborcitos. Está bueno. No creo que esto pueda salir mal. Y esperamos. Ya pasó una semana y aquí lo tenemos. No huele ni tantito a tamborcito, ¿eh? Vamos a revolver esto muy bien. Ok, ya huele un poco mejor. Hay algo que no se alcanzó a disolver y quedó como polvito. ¡Salud! 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 ¡No mamen, está buenísimo! Le hace un parotote al asqueroso sabor del rancho escondido. Y sí sabe a tamborcito, obviamente no así cabrón, pero vamos a echarnos otro. 8.5. Así nos gustó. Disculpa, ¿me das una corona? ¿Qué es esto? El día de hoy te enseño cómo tunear. Una corona. Comenzamos, obviamente, abriendo nuestra corona. Néctar de los dioses. Continuamos echándole una oncita de tequila. ¡Uy, uy, uy! Una oncita de jugo de limón. Y cuando piensas que ya se acabó la magia, le vas a echar un pequeñito cherries de granadina. ¡Uy, papá! Y provechito. ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! Maravilloso.